Hola, de nuevo con vosotros, esta vez para ver cómo se arregla una cisterna cuando tira agua, porque las juntas están mal y hay que repararlas. No es necesario porque es una reparación sencillita, no es necesario llamar a nadie y el primer problema que nos vamos a encontrar cada vez que toquemos una cisterna es el cierre. Hay distintos tipos de tapas de cisterna. A las hay muy sencillitas como estas que tenemos, que no hace falta hacer nada excepto levantarlas simplemente. Ese mecanismo de cisterna, que es de los que más se utilizan, lleva lo mismo que cualquier otro mecanismo, como el que vamos a ver en la cisterna que está dando problemas porque tira agua. Y esta ya lo tuvo en su momento, se le cambió el mecanismo, como veis es nuevo, y esta tapa es facilísima de quitar, es la más fácil, puesto que no hay que hacer nada excepto levantarlas de donde está puesta. Ahora vamos a ver la siguiente que es donde está el problema. El siguiente tipo de cisterna, la más clásica, la más antigua, por lo tanto la más propensa a dar problemas, tiene un mecanismo que, o una de dos, o lo cambiamos entero como hemos visto en la cisterna anterior, o a veces no es necesario. Tira agua, y eso lo comprobamos porque si abrimos la taza del váter vemos que chorrea agua continuamente y no cierra la cisterna, por lo tanto estamos aparte de gastando un agua innecesaria teniendo un problema de cierre en la cisterna que tendremos que solucionar. El cierre, vamos, tenemos el problema de cierre, el problema de gomas, porque el cierre de la cisterna, el cierre de la tapa, que es lo primero que vamos a estudiar, o vamos a ver en esta cisterna más antigua, es distinto. ¿Cómo abrir esta cisterna? Lo primero, cerraremos el agua porque mientras hacemos esta operación, el agua está funcionando. Entonces, quitamos la cabeza, que va a rosca, una rosca, lleva debajo esta goma, impide, ahora lo veremos, que impide que el vástago se pierda. Entonces, como esa goma impide que el vástago se pierda, no lo vemos, aquí lo tenemos, entonces ya habríamos quitado la tapa de la cisterna. Y el segundo planteamiento es a ver por qué falla la cisterna. Puede fallar por un mecanismo sencillo, sería la avería más fácil de solucionar, que es la boya. Esta boya es la que sube, ¿veis? La que cuando el agua llega a su nivel, la va levantando y cierra. ¿Cómo regulamos esa boya? Pues esa boya podemos regularla o bien a mano, haciéndole más curva o menos curva a este alambre, o bien con este tornillo que tiene aquí, con un destornillador, apretamos o aflojamos, la boya sube o la boya baja, y entonces regulamos el nivel de agua que vamos a tener dentro de la cisterna. Todo esto lo hacemos como podéis imaginar, si la tapa, cuando veamos el fallo de la cisterna, que posiblemente esté en la goma de abajo, entonces ya regulamos, aprovechamos para regular la cantidad de agua que queremos en nuestra cisterna. De momento vamos a seguir, ese sería el primer fallo que podía tener la cisterna para que tire agua, la cisterna se llena, pero por este agujero superior, por aquí, si la boya no cierra bien, por aquí empieza a tirar agua a la cisterna y empieza a salir al váter. Por lo tanto, el primer fallo sería que la boya, el flotador, no cierra bien, porque sube más de la cuenta y entonces el agua se nos cuela por aquí y se nos va hacia la taza del váter. ¿Qué tendríamos que hacer? O doblar un poco más el alambre a mano, o bien apretar este tornillo de regulación para que la boya no suba tanto y el agua no llegue hasta este agujero de salida. Entonces ya tendríamos solucionado. Ese sería el primer problema. El siguiente problema está en este mecanismo que tenemos dentro y que normalmente sale con facilidad porque entra roscado. Si nosotros lo desenroscamos, el mecanismo sale completo y este mecanismo es esta goma que tenemos abajo es la responsable sale bien, o sea, nosotros le quitamos esta goma que tenemos abajo, esta junta de goma es la responsable de cerrar abajo cuando el agua, la misma presión del agua le sirve de cierre. Si la goma está mal o tiene limo o algún tropiezo se le pone en el medio porque por ejemplo muchas veces le añadimos a las cisternas pastillas de coloración y de desinfección. Bueno, pues algún resto de pastillas que se interponga entre lo que es la goma y el suelo de la cisterna queda levantada y por ahí se nos va el agua. Entonces, si vemos que la goma está defectuosa pues con ir a la tienda y comprar una exactamente igual es suficiente. Si el mecanismo estuviese mal todo que vemos que no es el caso pues iríamos y compraríamos un mecanismo nuevo y se lo pondríamos. Entonces, esta goma nosotros se la ponemos está bien lo que pasa es que posiblemente el problema lo tuviera en eso que hemos dicho algún tipo de de resto de algún tipo de resto de pastillas de desinfección que se hubieran depositado entre la goma entre la junta de goma y el suelo de la cisterna y le impidiese cerrar bien esto cierra bien contra el suelo e impide que salga una vez que lo hemos visto procedemos a ponerlo de nuevo ya hemos dicho que va roscado va roscado y una vez que lo rosquemos que ya hemos conseguido roscarlo una vez que lo rosquemos y coloquemos bien la goma pues veremos como ya no necesita no necesita más arreglo excepto que ya aprovechamos como bien dijimos antes para ver si tira agua por arriba le esperamos a que se llene y utilizaríamos el regulador no obstante para no hacer el vídeo más largo yo voy a proceder a cerrar la cisterna que sería de la siguiente manera como vemos que ese es el vástago solo el que tenemos que roscar pues nosotros ese vástago lo levantamos lo levantamos para meterlo por este agujero que es el que sale levantamos el vástago lo metemos por el agujero lo metemos por el agujero colocamos la tapa y procedemos a enroscar la cabeza roscamos la cabeza y una vez que ya hemos roscado la cabeza la cisterna quedaría reparada como veis no es complicado y la mayoría de las veces ni siquiera hay que comprar repuesto porque la necesidad es o bien el flotador que os he dicho que puede que suba más de la cuenta y por eso sale el agua al váter o bien la junta de goma que os he enseñado que está abajo la que cierra que algún algún obstáculo se haya metido entre ella y el suelo de la cisterna y no la deje cerrar bien tanto una avería como otra son fácilmente solucionables y espero que si algún día tenéis el problema este vídeo os ayude a solucionarlo gracias y hasta la próxima